Hola, buenas. Soy Irene Piquera, soy asistente virtual y copywriter web y la EDA me ha cambiado la vida radicalmente. Me apunté hace un año y cuatro meses más o menos y desde entonces pues la vida ha cambiado completamente. Dejé mi trabajo, estaba en un camino laboral que me estaba ahogando y sabía que tenía que hacer algo. Pero entonces al apuntarme a la EDA en los pocos meses ya estaba obteniendo ingresos y me permitió poder viajar sin billete de vuelta, aunque estuve solo cuatro meses por Latinoamérica y cumplí uno de mis sueños. Y al volver, que fue hace poco relativamente, además la escuela me ha dado la oportunidad de poder pertenecer al equipo, que es otro sueño, vamos, porque aún no me lo creo, poder trabajar con todos mis compañeros. Y nada, simplemente decir que gracias a Inteligencia Viajera abrí los ojos, abrí los ojos, abrí una puerta gigante donde puede comprobar que es posible tener otro estilo de vida y poder ser nómada digital. Y gracias a la EDA por las herramientas, por la comunidad que yo creo que es de lo mejor que hay en la escuela. Y ahora muchas gracias a mi equipo por todo lo que estoy aprendiendo con ellos y por permitirme seguir cumpliendo este sueño que estoy cumpliendo, que es tener libertad geográfica. Así que muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.